Vamos a hacer el mejor pepino que se pudo haber inventado en mi historia Ya perdió, ya perdió Sencillito, sencillito pero para que todos lo hagan en casa Quítate, quítate, quítate Vean nada más esta vaina chicos Ahora, limoncito papá Dos ingredientes Ustedes dicen que eso les antoja más Esto o eso A ver